Preguntarle, ¿cuál es el informe que tiene al día de hoy en torno a la producción de la refinería Dos Bocas, doctora? Vamos a traer al director de Pemex, si quieren, para que pueda explicar este y otros temas junto con la secretaria de Energía. Está funcionando la refinería Dos Bocas. El último reporte que tengo es que está más o menos al 80 por ciento, pero si quieren que venga… todavía faltan algunos detalles, pero que venga el director de Pemex para que se los pueda explicar, pero está ya en vías de que opere al 100 por ciento. Todos aquellos que decían que no iba a operar están muy equivocados. Muchísimas gracias. Gracias.